Ante los fuertes rumores de una posible invasión de terrenos del IPAE o fraude a cientos de personas, Virgilio Bello Bernal, coordinador del INADEM y principal señalado como impulsor del movimiento ciudadano por una vivienda digna, dio la cara y explicó de qué se trata el proyecto que inició en la isla de Cozumel, donde alrededor de mil familias están involucradas y buscan que el gobierno estatal les dé terrenos para que construyan sus viviendas. Lo estamos denominando movimiento ciudadano por una vivienda digna, tomando el tema con especialistas acerca de las áreas disponibles del IPAE, de lo que son las áreas disponibles de Cozumel para poder construir, que son construibles, que no están restringidas, que están de alguna manera libres, nos estamos asociando, somos aproximadamente mil cincuenta personas ya con expedientes, estamos planeando irnos esta semana entre miércoles y jueves a ver al gobernador a Chetumal, no todos obviamente, pero sí en la representación de todos, previo antecedente, para que vea la necesidad que hay de una vivienda. No queremos nada regalado, no queremos nada violado, fuera de la ley, no queremos invadir nada, queremos que todo sea conforme a derecho, se nos dé una avenia, se nos dé una medición, un proyecto para un polígono y se empiece a pagar. No estamos haciendo nada aquí directamente en el municipio porque sabemos que es muy poco lo que se puede hacer, o casi nada. Ok. Nos vamos a ir directo con el gobernador Carlos Joaquín. Segunda, la gente que habla de una invasión es porque, más que nada por ignorancia, porque nosotros al hablar de un movimiento ciudadano donde primero nos agrupamos y después lo interpelamos, ellos lo malentienden porque aquí enfrente, en Playa del Carmen, cada semana invaden. Para Canal 10, Jorge Q. Gracias. Gracias. Gracias.